Muy temprano en la mañana Me asomaré a mi balcón Y con los brazos extendidos hacia el cielo Daré gracias por tu amor Por regalarme la vida Por regalarme los años Por el tiempo ya vivido y cada día Te seguiré amando Por regalarme ternura Por acogerme entre tus brazos Por enseñarme la importancia de quien soy Te seguiré buscando La sonrisa que hoy reflejo Es un reflejo de tu amor El amor que he conocido más perfecto Se quedó en mi corazón Por regalarme la vida Por regalarme los años Por el tiempo ya vivido y cada día Te seguiré amando Por regalarme ternura Por acogerme entre tus brazos Por enseñarme la importancia de quien soy Hoy te seguiré Por regalarme la vida Por regalarme la vida Por regalarme los años Por el tiempo ya vivido y cada día Te seguiré Te seguiré amando Por regalarme ternura Por acogerme entre tus brazos Por enseñarme la importancia de quien soy Te seguiré Te seguiré buscando